Hola amigos y colegas de YouTube, hoy les enseñare a descargar e instalar Battlefield Vietnam para su PC, primero se descargan estos archivos RAR que les dejare el link en la descripción, lo desestran y desaparecerá este archivo ejecutable, cuando lo abran desaparecerá esta ventana, solamente tienen que darle a siguiente, siguiente, lo acepto y estoy de acuerdo con el archivo ejecutable de arriba, siguiente, aquí eligen donde quiera que se instale el juego, yo lo dejare aquí por defecto, le damos a siguiente y a iniciar ahora haré una pequeña transición para que no tenga que esperar tanto, bueno amigos hemos vuelto y como podrán ver ya está instalado nuestro juego ahora vamos a clic en salir y ya tenemos el juego instalado, ahora haré una pequeña transición para hacer un gameplay de juego para que vean que funciona y ya está instalado, bici, aquí el juego instalado, si bien estará instalado, si bien está instalado, si bien estaba instalado, si bien se lamentara que si bien se que hasta luego lo escucha ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.